Jugadores, ustedes pongan huevos y de este poder, que tenemos que ganar. Jugadores, ustedes pongan huevos y de este poder, que tenemos que ganar. Jugadores, ustedes pongan huevos y de este poder, que tenemos que ganar. Jugadores, ustedes pongan huevos y de este poder, que tenemos que ganar. Jugadores, ustedes pongan huevos y de este poder, que tenemos que ganar. Bienísimo total. Ustedes pueden ver aquí el sector. Ahí es para los costados. Allá va a ser el torino pinto. Sería el Toro. Ha comido más. Allá va, allá va. ¡Gracias! 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 Aquí se sienten ustedes uno más en grado uno más en la grado con los que no pudieran venir a escribir ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¡Está todo! Muchas gracias ¡Gracias! ¡Que granja! ¡Agustados! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Iamente, mi querido, firma, dice! Muy bien ... ... Hay muchas personasいて van a ingresar ¡Gracias! 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 Ya va a ser el ingreso al equipo de Luis Ángel Firpo en unos instantes ¿Se puede? dice Dani Reyes ¡Claro que se puede! ¡Hijos de puta! 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 Vamos, tripo, tenés que ganar, dice Giovanni Molina, y el Vistrejo también apoyando a la gente que va a perder. Va Giovanni Dígaros en 19 metros. Saludos, le tengo a esta Rita, dice. Vienen los jugadores. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. A Canales, Mario Alcárez. A Canales, Mario Alcárez. Previenen los árbitros. Cuerpo técnico también. De ambos equipos. A Canales, Mario Alcárez. 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 En ese momento van los actos protocolarios y iniciamos en instante. Está llenísimo, está llenísimo, se los digo. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que dicen? La verdad Saludos desde poco Saludos 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 Miren allá en el sombra Aquí vienen otros ¿Qué es lo que dicen? Saludos Están llegando Saludos 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 ¡Gracias! ¡Vamos, carito! ¡Vamos, carito! ¡Vamos, carito! Oscar Sánchez, en la portería Saludos de California, parte norte de Bustam ¡Gracias! 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 ¡Qué afición más hermosa la que tiene en Algistro! ¡Vamos, carito! ¡Más grande Al nivel nacional! Ahora sí, gente en casa, viene el rumbo bueno, lo mejor de lo mejor. Buenas vibras para hoy. Con las buenas vibras ahí, levanten la mano, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar en casa. Con las buenas vibras ahí, levanten la mano, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. Voy a regresar en instante, gente, voy a regresar en instante.